buenos días hoy les traigo un vídeo de limpieza voy a lavar estas cortinas porque el gato se coste en esa ventana y me las tiene hecho más entonces los voy a poner a lavar pero voy a poner otras que tengo ya guardadas y me toca que se lavan y aquí estoy echando ropa de la secadora que tenía y del otro día si se funciona la secadora pero no estaba no sé por qué no prendía pero también ni aquí la garra para jugar se pone abrir la cerrala abrir la cerrala levanta la puerta no la prende le paga y ya por eso eso es que hay que senten allí huele súper rico no tiene ni porque estoy como suavita no a la ropa se deja la ropa oliendo bien bien rico yo nunca lo he usado Juan me trajo dos botellas yo siempre uso el de ariel el jabón mexicano es el que puso yo pero Juan me trajo y si lo usé ya me gustó el olor que tiene y aquí solamente están limpiadas las ventanas no son sucias porque ya en cielo que hemos limpiado cuando pusimos la decoración de navidad no tanto ansiosamente que la verdad los gatos que ya saben tiran pero así son los animales y pues ahora voy a poner las cortinas pero voy a poner una blanca en cada lado y las negras en medio porque no tenía dos negras porque las otras pues ya son las que puse a lavar y entonces yo no tenía dos y no va a alcanzar toda la ventana entonces puse dos blancas en las orillas y dos negras en medio y ahorita ese gato que ya les he dicho que ni siquiera es mío ese gato que no tiene cola pero como hace frío a mí me da lástima que los dejo entrar y ya luego me toca limpiar el doble porque más tiradero hace hoy fue un día que me dio frío está fresco no fresco sí está frío aquí a mí no me gusta usar mucho el calentón porque siento que luego se calienta mucho cuando está haciendo que ese luego se te calienta se calienta uno y luego ya sientes mucho calor por eso es que no me gusta usar el calentón y ese gato le vale le vale lo que si muevo el sofá no muevo el sofá ya sigue ahí como si nada como si fuera su caso ya estoy apurándome porque también tengo que ir a dejar allá ya la escuela ya casi está lista entonces ya tenemos que apurarnos para ir a dejar allá ya va a storm storm ya va a su cama la cama que está en la ventana es de storm nomás storm se sube ahí aquí vamos a sacudir este sofá le quité los cojines que le quería sacudirlo debajo pero la verdad que no tenía nada está limpio yo casi no dejo que la coja se me ensucien como que se me acumule mucho así la mugra algo no me gusta entonces así de vez en cuando les doy sus codillas y eso pero como no hemos tenido vacío porque se nos dañó y nunca compré otra siempre le pasaba la vacío y como ya no le pasaba el vacío y pensé que estaba bien sucio pero no no está sucio sorprendí estoy sorprendida porque tengo los nietos y luego los gatos entonces estoy sorprendida de que estaba limpio no tenía casi nada de sucio vamos a arreglar que hayan si su esquina tenía si se la pasa siempre esas cobijas de llans y como se va a quedar ahí con la cobija de la cama y presta que usa llans y entonces dos y toquete y también es llans y se lo regaló ya que les he dicho se lo regaló su hermano ya siempre duerme con él entonces ahí se lo voy a dejar y si le pongo cuijas a este sofá porque acaso no se la pasa llans y el gato se sube y con llans y vida se sube y por eso que le pongo ya abajo en este sofá de acá no le pongo nada abajo porque acá no se suben los gatos los gatos casi más la pasan en el otro sofá con llans y este sofá estaba un poquito más sucio que el otro tenía si tenía un poquito más cosas pero no estaba tampoco acá bien sucio tampoco en este sofá si se la pasa mal los nietos por eso es que está un poquito más sucio porque aquí se lo pasan los nietos y en el otro no se suben los nietos se suben más los gatos entonces y hay que de vez en cuando una buena socodía las cosas y de este lado si le pongo la cobija en la esquina de que la opica de y si se sube uno de los gatos a veces está nomás se ha acostado vamos a socodil socodil lo va a dar una limpiada esta mesita aquí voy a recoger todas las cositas de ansias donde quiero dejar cosas la verdad esta mesa si está sucia porque los nietos si se la pasan los nietos le ponen de todo le tiran de todo y es like ya los que tienen yo voy a decir nietos pero creo también si tienen estoy cansado son como las 10 de la mañana y cuando estoy haciendo este voiceover y estoy despierta desde las 5 o sea la verdad estoy como que con sueño iba a decir los que tienen nietos pero también los que tienen hijos no y no es porque mis hijos mira este jabón es el que uso para limpiar si dice que el bathroom que es para el baño pero sirve mucho para la grasa yo lo uso en la cocina y quita toda la grasa es el dollar tree mira yo les iba a decir que los que tienen nietos pero yo tengo hijos me les iba a decir los que tienen nietos si somos casi en el piedro pero también si tienen hijos pero yo no digo hijos por la razón de cuando yo tenía mis hijos chiquitos mis hijos no me hacían piedero nada 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 la verdad no no me hacían piedero no me daban lata no me daban problemas no mis hijos eran tan buenos que yo no puedo quejarme de mis hijos y nunca puedo decir mis hijos esto y dijo el otro no porque nunca me dieron problemas mis niños en este botecito y ya tengo dulces y tengo los chocolates los nietos ya saben cuando llegan ya lo hago ya el gatito quería salir para afuera siempre tenemos que dar una nalgada si no nos salen se quedan imparados y no y no sé por qué no se van entonces pues aquí ya estoy tomado por toda la decoración esa es la única lata de poner decoración navidad porque cuando limpias aquí quitar todo y volver a poner todo y ya ya y ya con este cepito te quitándole todo lo lo de la pelo de gato de esta chica porque el gatito blanco que acaba de salir ella se mete acá abajo y es donde se duerme ella y el lunes si el lunes el día después de la fiesta ofrezado pero el lunes me puse a lavar todo lo de la fiesta y la besa porque es la gente pues entrar y salir pisaban a los lados pues y si se ensució entonces la lave pero como el gatito se mete allí pues ya me lo ensució y este tapete te lleno como de esa nieve que le ponen a las decoraciones de navidad se trataba de sacárselo todo sin vacuinta difícil hace falta una vacuña y juan si me dijo el otro día búscate tu vacuña y yo te la pago no sé no no buscaba es que el otro es que busqué una y yo pensé que estaba buena y pague bien y no más o menos dinero por ella y no me sirvió para nada luego se dañó luego se quebró y no no me duró nada y antes tenía una como de 30 dólares y esa sí me había durado mucho tiempo pero no la encuentro la he buscado y no la encuentro entonces aquí pues ya no me estoy arreglando esta charola que está aquí la verdad el día de la fiesta los niños me tocaron de todo y no me tiraron todo allí las decoraciones del abro todo todo me tocaron me dañaron son más o menos mira así quedó de recogido y a la sala y a los adornos del abro estaban por donde sea yo no sé qué fue lo que hicieron los niños en la sala cuando estaban acá adentro no sé mira este tato caído estaba todo todo yo no sé no sé no sé qué están haciendo estos niños entonces ya me puse a acomodarle un poquito la decoración a tres el abrolito porque si se miraba medio feíto y si alguien quería decorar con madera tiene bastantes cosas de madera que se hace que voy a buscar para el otro año porque si tengo en mente una forma que voy a decorar el otro año pero se puede incorporar la madera también pues ya arregle el abrolito ya está todo listo ya que voy a comer estos platos que son me sobró muchas cosas del día de la fiesta pero como quiera aquí se usa desechable siempre eso sí se ocupa pues se usa como quiera aunque sobró y como quiera ya toca también se le da una comidita ya así para su cumpleaños ya ya se va a cumplir sus 19 años ya ya se está poniendo viejita entonces la cocina ya estaba recogiendo las rosas que me dio mi niño la cocina ya estaba recogida les digo que no había tierra en la cocina como no he cocinado pues está recogido todo todo limpio ahí está todo mi pastel que no me lo he terminado que mi hijo me dio otro pastel aparte del que ya teníamos de la fiesta mi hijo me dio otra y tal juguete de sur que todavía no se lo pueden llevar tampoco ahora vamos a limpiar este patio porque está hecho un asco todavía del día de la fiesta vamos aunque sea recoger basura porque si hay mucha mucha basura entonces si quiero voy a ponerme a recoger toda la basura no le voy a pasar con el blower porque la extensión está arriba en el techo porque es la que tiene las luces prendidas arriba del techo pero si me voy a poner si quiero recoger la basura y acomodar un poquito el patio porque si está bien está bien sucio el día de la fiesta si mi hija me ayudó a recoger mucha basura y las cosas de las mesas y todo ya después ya no hicimos nadie como estado frío como que no he querido salir pero hoy como ya tengo ya me calenté el cuerpo limpiando adentro ya dejéis algo y recojo un poquito al patio porque si da como que da asco ya tengo ganas de hacer una movina y una movina y ahora para una película de navidad y hacer una lumbre afuera es que iñaki es bien inquieto me da miedo hasta tener lumbre miedo de que se viente o viente a alguien más en la lumbre señor no sé qué tiene iñaki iñaki es tremendo y si lo castigan y si le dan sus nalgas y si le dan su time out y todo todo le dan y no ya no le importa no le importa por eso ella no vino a visitar a mi hija porque dijo voy a dejar descansar y si no quieres escuchar iñaki todo el día otra vez y me dijo Juan no le dijiste no le dijiste que no importa son son niños tu nieto le digo si le dije pero si me hacía falta descansar de todos no nomás desde todos los niños entonces ayer no no tuve a nadie ni a él ni ayer nadie no estuvimos yo y ya no sí les digo que había mucha basura es que lo que hay es muchos papelitos de dulces como que los niños se comieron los dulces y tiraron los papelitos del piso y había bastantes papelitos de dulces ni que vamos a subir estas luces para atrás porque no sé quién me las tiró el día de la fiesta creo que cuando estaban pegando la piñata no sé la gatita ya quiere entrar para atrás no es que aquí había un clavo ya no está el clavo entonces no las voy a poner así no más ahora que vamos a echar este moch porque debe de ir allí pero nunca lo echó nadie entonces lo voy a hacer yo de una vez que no se toma nada de tiempo para hacer desde que llegué de la escuela a las 8 y algo después de las 8 hasta las ahorita que son como las 10 y algo hice todo esto y ya hice bastante para el poquito de tiempo que tengo soy ya no quedó limpio el mismo falta ponerle pasarle por porque quede bien pero como quiera se ve recogido entonces los los poquitos detrás de ese jarrito jarrito canterito que se acumulamos cuando dejó afuera porque cuando suele de la fiesta cuando estábamos tomando y apenas lo metí trastes sucios y tampoco no se me juntan siempre lavo los trastes vamos a dejar así sucio me gusta usar el agua bien bien caliente una señora me dijo a mí que eso es malo pero no sé ahora vamos a terminar de doblar la ropa pero miren nada más quien está acostado aquí a mí que no me gusta que se cueste en el pozo cuando meto la ropa luego la doble y la guardo porque si hacen eso y no me gusta porque no me gusta el pelo del gato en las cosas les digo que aquí uno se puede sentar en el sofá donde sella y no se te pegan los pelos porque es nota sucio no es una hermana mía vino y ella tiene animales también y dijo porque aquí parece que no hay animales y se tienen muchos gatos dice pero no me sienten a casa de otra gente y se ve todos los pelos de los gatos donde se ha dicho donde te sientas se te pegan los pelos y se hay hasta un olor yo es que yo no dejo que nada esté sucio yo creo que por eso aquí nunca huele feo nunca hay pelos de gato en ningún lado nada pero yo no dejo que siente la suciedad lo bueno es que hubo un apartamento pequeño eso puedo limpiar cuántas veces me da la gana no me sirvieron una casa grande que sabe ese pantalón no sé de qué se manchó está manchado si vieron una casa grande quien sabe si no voy a mantenerlo limpio así como hago aquí pero aquí sí aquí está chiquito yo sí puedo mantenerlo limpio de que no haya pelo de gato y todo eso a mí por eso no me gustaban los gatos pero el pelo me da vasco pero ya sí le encantaban los gatos y por ser buena mamá la dejé tener animales y ahora mira entonces ya que ya terminé de doblar mi ropa y guardarla entonces ya fue la limpieza del día de hoy nos vemos en otro vídeo se cuidan se portan bien y ya saben si quieren portar mal me invitan es otro vídeo bye hasta luego bye y 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